Ahora sí la pone bien el arquero para Mauche, Mauche le va tirando atrás para Pablo Olivera Pablo Olivera coloca para Pansarielo, Pansarielo con la pelota, se vuelca en ofensiva, Caballero La juega atrás, pone para Kevin Lewis, 28, la tiene Pansarielo, el panza va a cambiar de frente El balón para Triunfo y para Andrade, Andrade pone el cuerpo, va a marcar Ocampo Dudó en salir a marcar Echebarri, viene Ocampo, pelota al pie, ahí va Ocampo Busca tirar la diagonal, combina con D'Alessandro, es buena, va nacional, centro D'Alessandro Es gol de Zunino, gol, gol ¡Amarcame y subió! Gol Gol de Nacional, Matías Zunino, Matías Zunino La corrida por izquierda, la pelota entre Ocampo y D'Alessandro Y el balón que deriva para Zunino, que venía de frente a la red Para invocarlo a Juan Ignacio González, marcando los 28 minutos con 30 El gol furioso de los tricolores, explota Alviera Lo hace Zunino, Nacional 1, Sudamérica 0 Faltando 17 minutos, Nacional generó la primera y única jugada colectiva del segundo tiempo Una situación en la que ingresa bien en esta D'Alessandro Junto con Ocampo, los dos que venían flojos, se recomponen, se reconcilian con el juego del equipo Y lo ganando entre los dos, una situación que termina con un verdadero pase-gol de D'Alessandro para Zunino Que se reencuentra con la máxima alegría que da el fútbol con la camiseta de Nacional En un momento exacto, porque Nacional ya era un cúmulo de nervios Porque el reloj atentaba contra lo que buscaba el equipo tricolor Y en esta sí, la realidad es que D'Alessandro junto con Ocampo Una gran jugada y una notable definición Cómo le pegó, porque era una pelota que venía picando Puso el empegne, sacó un derechazo Zunino abajo Contra el palo derecho del arquero Para un verdadero golazo de Nacional Golazo de Cololo Sport 8.90 Primer gol de Matías Zunino en el campeonato en esta vuelta a Nacional Gran pase de Carballo para Ocampo Está, 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 Ocampo Está, 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 penal, 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 penal Penal contra Brian Ocampo Penal contra Brian Ocampo Lo tiene para liquidar Nacional Hizo todo bien hasta el cierre Yo creo que la jugada le podía haber permitido a él el tiro al arco Pero el enganche le da resultado Porque saca una situación que es una situación de ventaja Y va Vergesio Va a pegarle Vergesio otra vez Ahí está el capitán de Nacional Arco del vestuario local Va a pegarle Vergesio Penal para Nacional 42 minutos con 20 De pie la tribuna Colgados al alambrado algunos Vendrá el remate que va a hacer Vergesio Para sentenciarlo, liquidarlo, terminarlo Nacional Que gana con gol de Zunino En el minuto 28 del segundo tiempo Pide en la cabeza de Juan Ignacio González El arquero Busona Espera el remate de Vergesio Que quiere reconciliarse Con el gol El que le ha sido tan esquivo en las ejecuciones por penales Conversa el árbitro con defensores Y atacantes de Nacional Vergesio Colocado a la altura Del borde del área Se saca el sudor de la frente Y espera la orden De Diego Ribeiro Nacional está ganando un trabajoso partido Frente a Sudamérica Por un tanto contra cero Cuida la invasión el juez Va a llegar Vergesio Se prepara, se prepara, se prepara Vergesio en 43 minutos del segundo tiempo Se retira Caballero Va a venir el disparo Va a ir el cordobés El goleador de Nacional Para sentenciar la noche Compleja en el parque Alfredo Víctor Riviera Ahí va a ir El goleador de Nacional El argentino Siga guardando Con las manos en la cintura Los jugadores de Sudamérica Miran resignados Lo que puede ser el cierre del pleito Van los jugadores de Nacional A colocarse también A la altura de la empanada Ahí está D'Alessandro La orden del árbitro Va Vergesio Llega Vergesio Tiró ¡Gol! ¡Gol! ¡Va Varga Vesuvia! ¡Gol! ¡Gol! Gol de Nacional Vergesio de penal En el atardecer del partido En el minuto 44 Vergesio Anota Pone fin A sus errores En el disco blanco del penal Y anota el gol De la tranquilidad Per Nacional Nacional va a ganar Vuelve a la victoria El tricolor Nacional 2 Sudamérica 0 Vergesio Y Vergesio Aparte de finir bien Le gana A esta persecución Que tenía con los penales No lograba transformarlos en gol Después de 3 cerrados Acierta este Y acierta Elevando el tiro Llevándola A un ángulo Bastante cercano Al más alto Una gran definición De Vergesio Lo necesitaba el argentino Lo necesitaba el goleador Lo necesitaba Nacional Encontrar esta tranquilidad En una definición De penal Que fue muy buena La colocó a media altura Arriba El arquero fue bien De todas maneras Inalcanzable Para González Nacional Resuelve un partido Muy importante Golazo De Cololó Sport 8.90 Décimo tercer gol De Gonzalo Vergesio En el campeonato Es el goleador Del equipo tricolor